Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. El guardameta costarricense Keylor Navas ha sido elegido este viernes como mejor portero de la Liga 1 en los premios que da la Unión Nacional Futbolística Profesional de Francia. El guardameta de 34 años ha sido votado por el resto de los jugadores de la Liga de Francia como el mejor arquero de esta edición de la Liga. Navas ha jugado esta temporada 28 partidos y ha encajado 18 goles, lo que le da un radio de 0.69 goles por partido. Su máximo rival al premio ha sido el portero de Lille, Mac Mainan, recién convocado por Francia para la Eurocopa y que tiene un promedio de goles encajados menor que el costarricense. Ha jugado 37 partidos y ha recibido 22 goles con un radio de 0.59 por partido. Sin embargo, los jugadores de la Liga de Francia han considerado que el rendimiento de Navas ha sido más decisivo. Las palabras de Navas fueron Me toca dar las gracias a los que votaron por mí. Ha sido un año bastante bueno en el que he tratado de dar lo mejor de mí, que es lo que me deja más tranquilo.